Voy a preguntarle una vez que si ya la encontró, le voy a dar unos segundos, pero vaya buscándola ahí, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, adoramos al Dios Todopoderoso Mientras usted busque ahí, adórelo, alábelo, bendiga su nombre, que es un privilegio poder adorarle Que él no tenga de pie, mire, es un privilegio grande Usted sabe las veces que el enemigo ha querido destruirnos Si fuera por él, mire, no hubiese destruido porque él no puede Crea eso siempre, que al que nosotros le servimos es más poderoso Gloria a Dios, ¿ya tiene la lectura? Amén, gloria a Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión Perdón, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico Gravemente atormentado Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo a esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo Que ni aún en Israel he hallado tanta fe Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujil de dientes Entonces Jesús dijo al centurión Ve, ve, como creíste te sea hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora Usted sabe lo impresionante que es eso Jesús estaba ahí, podía llegar hasta su casa Pero él le dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo Solamente di la palabra Hoy, en el siglo XXI Nosotros también, la iglesia de Jesucristo Solamente tenemos que decir la palabra Di la palabra, la palabra de Dios Di esa palabra que está escrita Que esa palabra sana, esa palabra salva Esa palabra restaura Esa palabra es poderosa Yo te puedo decir que en el culto de Canaán Que celebramos en el cierre de Abriendo los Cielos Yo llegué con un dolor de espalda Que yo estaba incómodo Y cuando empezamos a adorar y empezamos a grabar Al Señor Yo quiero que tú sepas que de repente Yo sentí una mano atrás que me haló algo de la espalda Y fueron contestadas para mí dos peticiones Y de ñapes a sanidad Yo no la estaba esperando Yo no la estaba pidiendo Yo simplemente me envolví en su gloria Y su gloria me sanó Porque donde esté el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Vamos a orar para presentar este culto Y que el Espíritu de Dios se mueva con poder en esta noche Y que sane, restaure Que a través de esa palabra la persona en la televisión En las radios Donde quiera que estén puedan ser sanos Amante Dios y Padre eterno Te adoramos Señor Te bendecimos Padre Te exaltamos Te damos toda la gloria Toda la honra Señor Estamos agradecidos del privilegio Que tú quieres en esta noche En esta casa En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Adoramos a nuestro Rey Exaltamos a nuestro Dios En esta noche Él es eterno ¿Cuántos saben que Él es eterno? Que Él permanece para siempre Aleluya Aleluya Gracias ¡Gracias por Dios Por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno Y al final Y al final su rostro yo veré Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como un momento Vecido el majestad glorioso Rey ¡Vamos! ¡Glorioso Rey! Él es amor ¡Vamos iglesia, cántalo! ¡Hay salvación en el Señor! ¡Nuestra canción! ¡La canción se escuchará por siempre! Y adoraremos solo al Rey Eterno ¡Eres amor, eres amor eterno! ¡Eres esperanza y salvación eternas! ¡La canción se escuchará por siempre! Y adoraremos solo al Rey Eterno ¡Vamos! ¡Que los santos se levanten! ¡El redimido ahora! ¡Cántalo! ¡Nuestro Dios es fiel y nunca, nunca Que los santos se levanten Que los santos Que el redimido ahora cante Nuestro Dios es fiel y nunca, nunca cambiará ¡Vamos! Él es amor, Él es amor ¡Vamos iglesia, grítalo! Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey Él es amor, Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno ¡Aleluya! Yo no sé tú pero todos los días le pido al Señor Ayúdame Ayúdame a yo poder estar ahí en esa marcha En la marcha de los santos Y yo poder decir presente Cuando yo escuche mi nombre Cuando yo escuche mi nombre Vamos a cantarlo como Como una oración pidiéndole a nuestro Rey Cuando los santos marchen ya Yo quiero estar allá también Cuando quieren estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Señor yo quiero estar en el número Cuando los santos marchen ya Vamos grítalo otra vez Con convicción Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Señor yo quiero estar en el número Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Señor yo quiero estar en el número Cuando los santos marchen ya Él es amor, Él es amor Eterno Es esperanza y salvación eterna La cantación se lluviará por siempre Y adoraremos un dolor Vamos, Él es amor Eterno Él es amor, Él es amor Eterno Es esperanza y salvación Eterna Nuestra canción se escuchará Por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno Aleluya Oh qué bueno es adorar a nuestro Rey Qué bueno es exaltar a nuestro Dios Aleluya Aquí está tu iglesia Señor Aquí está tu pueblo Exaltando tu nombre Declarando tu grandeza Aleluya Si no lo hacemos nosotros Lo declara La naturaleza Todo lo que nos rodea Nos declara que hay un Dios Dios perfecto Aleluya El cielo hoy declarará La gloria del Dios vivo Señor ¿Quién se comparará con la belleza del Señor? Una vez más el cielo El cielo hoy declarará El cielo hoy declarará La gloria del Dios vivo ¿Quién se comparará con la belleza del Señor? El cielo hoy declarará Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Tú serás El cordero El cordero De Dios Y yo me postraré Y yo me postraré Por siempre Para adorarte Para adorarte Para adorarte Te doy Por siempre Por siempre Tú serás El cordero El cordero De Dios Me postro ante ti Para adorarte Para adorarte hoy El cielo El cielo hoy declarará La gloria La gloria del que resucitó Resucitó Quien inmolado fue Quien inmolado fue Para reconciliar al hombre Para reconciliar al hombre Por siempre Por siempre tú serás El cordero El cordero El cordero El cordero Me postro ante ti Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Vamos a bajar ahí Tiene con todo tu ser Por siempre Por siempre Por siempre tú serás El cordero El cordero El cordero Dile El cordero 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 Y yo me volveré para adorarte hoy Una vez más, iglesia Dile, 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 dile Por siempre tú O por siempre, por siempre El cordero, el cordero Y yo me volveré Para adorártelo Adoramos al nuestro Rey Adoramos al Cordero Adoramos al Cordero Al Cordero Santo Adoramos al Cordero Santo Aleluya Aleluya Tu reino es eterno Poderoso Dios Tú vives por los siglos Tú vives por los siglos Majestuoso Señor Majestuoso Señor Toda la creación Toda la creación Te alaba Cielo y tierra Te alaba Exaltado 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 Aleluya Por toda la eternidad Oh Cordero Oh Cordero Tu reino Tu reino Es eterno Poderoso Dios Poderoso Dios Tú vives Tú vives Por los siglos Toda la creación Toda la creación Toda la creación Toda la creación Te adora Cielo y tierra Te alaba Exaltado 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 Por toda la eternidad Oh Cordero Oh Cordero Oh Cordero Vamos Vamos Eres santo Eres santo Emmanuel Poderoso Israel Nunca duermes Su desmaya No desmayas Permanece fiel En el león de Judá Tu nombre Siempre será Admirable Llave consejero, príncipe, él es, él es santo, poderoso, nunca duermes o desmayas, permaneces fiel. El león de Judá, tu nombre siempre será, admirable consejero, príncipe de paz, oh cordero, oh cordero, oh cordero. Tu reino, tu reino, es eterno, poderoso Dios, vamos iglesia. Oh Dios, tu vives, tu vives, por los siglos, majestuoso Señor, toda la creación, toda la creación, te adoramos. Cielo y tierra, te alaban, exaltado, exaltado serás, por toda la eternidad, oh cordero, oh cordero. Él es santo, el Manuel, poderoso de Israel, nunca duermes o desmayas, permaneces fiel. El león de Judá, su nombre siempre será, admirable consejero, príncipe, él es santo. Eres santo, el Manuel, poderoso de Israel, poderoso de Israel, nunca duermes o desmayas, permaneces fiel. Su nombre siempre será, admirable consejero, príncipe de paz, oh cordero. Oh cordero, oh cordero. Oh cordero. Oh cordero. Oh cordero. Que privilegio es poder adorarte Señor, que privilegio es poder cantar a ti Señor. Aleluya, que bueno es poder saber, que los que esperan en Jehová, no serán avergonzados. Aleluya. Los que esperan en ti Señor, serán recompensados, aleluya. Aleluya. Seguimos exaltándote Rey. Vamos iglesia. Aleluya. Aleluya. Hay los que esperan, los que esperan en Jehová, y los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas sus alas levantarán, como las águilas sus alas levantarán. Y dame fe. Hay los que esperan, los que esperan en Jehová, y los que esperan os los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, como las águilas sus alas levantarán. ¡Dame fe! ¡Ay, dame fe, oh Señor, y dame fe! ¡Oh, dame fe, oh Señor, yo te lo pido! ¡Y dame fe, oh Señor, y dame fe! ¡Dame fe, oh Señor, yo te lo pido! ¿Por qué? Porque cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe! ¡Por qué cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día! ¡Oh, dame fe! ¡Dame fe, oh Señor, y dame fe! ¡Dame fe, oh Señor, yo te lo pido! ¡Oh, dame fe, oh Señor, y dame fe! ¡Dame fe, oh Señor, yo te lo pido! ¡Por qué? Porque cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe! ¡Por qué cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe! ¡Oh, Señor, y dame fe! ¡Y dame fe, oh Señor, y dame fe! ¡Dame 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 fe, oh Señor, yo te lo pido! ¡Por qué cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe! Oh Señor y por eso te pido que pongas aceite en mi lámpara Pon aceite en mi lámpara Señor Y pon aceite en mi lámpara Señor Ay que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Y que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Que yo quiero servirte con amor ¡Ay, pon aceite en mi lámpara, Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Ay, que yo quiero servirte con amor! Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a nuestro Rey! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Adoramos a nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte al Señor! ¿Cuántos quieren más aceite? ¡No se canse de pedir la unción Del Espíritu Santo en su vida! ¡Amén! Con eso es que ver, usted va a batallar Porque cuánta batalla tenemos Así que pon aceite en mi lámpara, Señor Pon más, más, más No se canse Dígale, dame más, Señor Dame más Ya lo de ayer pasó Yo necesito hoy más Renuévame el aceite en mi lámpara Espíritu de Dios Dame más Pídaselo creyendo Gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Déselo fuerte al Señor! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! Bendecimos el nombre del Señor En esta noche Agradecidos por su favor Y por su misericordia Pueden sentarse ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pueden sentarse Pero no dejen de alabar ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le damos la bienvenida ¡Huepa! ¡Perdón! Se están cayendo ¡Gloria a Dios! Le damos la bienvenida A todos los amigos Que están en medio nuestro Por favor Donde tú estás Levanta tu mano Para verte Para saludarte ¡Gloria a Dios! Aquellos que nos visitan Por primera vez ¡Déselo fuerte por allá atrás! ¡Gloria a Dios! Y por aquí Vamos a ver Por aquí Por aquí atrás Y otro amigo ¡Gloria a Dios! Sean bienvenido A la casa de Dios Han elegido El mejor lugar Para este tiempo Estamos convencidos De quien Que los invitó Lo aprecia Lo ama Y si algo Estamos seguros Es que de aquí Usted lo único Que va a salir Es bendecido ¡Gloria a Dios! También le damos La bienvenida Aquellos que nos Sintonizan A través de las radios 105.5 Radio Ben Voz Evangélica Nacional Aquellos que nos Sintonizan En la 92.2 En toda la región Sur ¡Gloria a Dios! Un fuerte aplauso Esa gente ¡Aleluya! Que están siendo Bendecidos Impactados por el poder Del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! También le damos La bienvenida Aquellos que están En la sitio De las radios Triple W Radio Ben Punto Com También le damos La bienvenida Aquellos que están En los diferentes Sistemas de cable Y a través Del sitio En la web Cielo TV Cristiana ¡Denle fuerte El aplauso A esa gente! Aunque usted Este lejos Allá Usted puede Donde usted está A lo mejor Está de día A lo mejor Está de tardecita A lo mejor Está de madrugada Pero lo bueno Que tiene nuestro Dios Es que Usted puede ser Impactado Por su poder ¡Gloria a Dios! Y puede recibir Sanidad Liberación Restauración Y esa palabra Que usted está esperando ¡Amén! ¡Gloria a Dios! También le damos La bienvenida A los que están A través del sitio En la web De la iglesia www.iglesia.majanaimrd.com Y también Queremos decirle Que si usted Quiere ver Algún Culto Que ya se ha dado Diferido Pues tenemos Nuestro canal De YouTube Iglesia Majanaim De las Romanas ¡Gloria a Dios! Queremos recordarle A los que nos visitan Por primera vez Y aquellos que están Sintonizando ahora Que estamos En la Castillo Márquez Número 74 En la iglesia Majanaim Perdón De las Romanas Usted está Tiempo De llegarse Está cerca No importa Que ahí sí Ya le hacemos Espacio ¡Gloria a Dios! Este es nuestro Culto Jueves De unción Y poder ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos son Testigos Del poder De Dios En estos cultos ¡Gloria a Dios! En estos cultos Como en todos Nuestros cultos Pero aquí El Espíritu Santo Se mueve De una manera Diferente Al culto De los domingos ¿Verdad? Por eso es Jueves De unción Y poder Hay liberación Hay sanidad Hay restauración Y las almas Se están salvando ¡Gloria a Dios! ¡Déselo fuerte Al Señor! ¡Aleluya! Tenemos Como cada jueves Una lista Muy grande De agradecimientos Gente Que han recibido El favor Y la misericordia De Dios Y esta gente Se han Devuelto A dar agradecimiento Al Señor Tenemos aquí A Vanessa Da gracias A Dios Porque en Abriendo los cielos Pidió Que Dios Le pagara Una deuda Y Él Lo hizo ¡Gloria a Dios! Rosa de los Santos Agradece Por la salud De su hija Que en el embarazo Tenía azúcar Y ya No la tiene ¡Gloria a Dios! El hijo De su hermana De Rosa Tenía también Falta de oxígeno Y ya No tiene Ya está Todo normal ¡Gloria a Dios! Marilín Feble Da gracias Al Señor Por la recuperación De su madre ¡Gloria a Dios! Mabel Da gracias Por los 10 años De De visa ¡Ah! Que lo saben Por ahí De visa Que le dieron Petición De abriendo los cielos ¡Gloria a Dios! María Lora Da gracias Por la recuperación De su suegra La hermana Lucrecia ¡Gloria a Dios! El Señor Está obrando Antonia Rosario Da gracias Por petición Contestada ¡Gloria a Dios! Juliana Beltré Da gracias Porque el Señor De la Porque el Señor De la Tromba Vascular Estaba para operación Fue al médico Y le dijo Que todo Estaba bien ¡Gloria a Dios! ¡Solo Jesucristo De tapa las válvulas! Carmen Dilia Da gracias Por contestar Petición De abriendo los cielos Salió del proceso De la casa ¡Gloria a Dios! Janet Pierre Da gracias A Dios Por peticiones Contestadas En abriendo En abriendo los cielos De siete peticiones Ya el Señor Le ha contestado Tres ¡Gloria a Dios! Nurka da gracias Porque el Señor Suplió Para que su hijo Fuera al campamento ¡Gloria a Dios! Jacobo agradece Que su padre Fue sanado De cáncer Era una petición ¡Gloria a Dios! Y por último Tenemos aquí Que Robert Soriano Da gracias Porque le pidió A Dios Ir al campamento Y Dios Obró A su favor ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios Aquí tenemos Unas cuantas Peticiones En representación De muchas De muchas A través de las radios De la televisión Hay muchísima gente Que tiene peticiones Y no han podido Traerla Hay muchos que llegaron Después que están aquí Las peticiones Y también la atienden Pero el Señor La sabe Vamos aquí A leer unas cuantas Dice aquí Oración por el Señor Inocencio Jiménez Por salvación Y liberación Le dan unas pesadillas Muy fuerte Y por sanidad Para mis hermanos Kenia Y Magalis Sedamar y Ruiz Yo pido Petición Para De mi padre Por la muerte De mi padre Que se La vida de hoy Pide que me fortalezca Parece que alguien Perdió A su padre Y está pidiendo Fortaleza Gloria a Dios Pido oración Por Sergio Luis Almarante Está delicado De salud Mi sobrino Diego Montaz Está muy mal Está interno En los Estados Unidos Y le están pasando Sangre Su tía Nora Montaz Pide por él Pido la oración Por Billy Tuvo un accidente Y no responde Su cerebro Y por la mamá De Jorge Que tiene problemas De salud También aquí Una hermana Pide salvación Por mis hijos Empleo para mi hija Y sanidad Para mí Gloria a Dios Ruth pide Por un fibroma Y anemia Y anemia muy fuerte Post Gregoria Antigua Para que el Señor Le devuelva la vista A Fátima Sánchez Para Fátima Sánchez Pido la oración Por Juni Tiene trequiste Y no puede Tener hijo Para que Dios Sea su cirujano En el nombre De Jesús ¿Cuántos creen Que Dios lo hace? Mire Esto no enapa Dios Oye Él sana una gripe Como sana el cáncer Es la misma cosa Vamos a ponernos Sobre nuestros pies Para interceder Yo espero Que usted Se haya quedado Con alguna De estas peticiones Mire Y piense Y crea Que el hermano Su mamá Su papá Que es suya Amén Y ore con intensidad Y creyendo Que Dios lo hace Vamos a cerrar Nuestros ojos Vamos a agarrarnos Las manos Y vamos a elevar Gloria a Dios Espíritu Santo de Dios Adoramos Bendecimos Y exaltamos Tu nombre Estamos aquí Juntos Como iglesia Unánimes En un mismo sentir Señor Aleluya Con una misma Petición Delante de tu trono Pero lo más Importante De todo esto Es que nos acercamos A ti Porque sabemos Que en ti Hay poder Porque sabemos Que solamente En ti Encontramos Soluciones A estas situaciones Espíritu de Dios Yo te presento Cada enfermedad Cada necesidad Cada situación En el nombre De Jesús Para ti No hay nada Imposible Yo te presento Cada órgano Yo te presento Los corazones Yo te presento Los riñones Yo te presento Los tumores Yo te presento Esta trombosis Aleluya Yo te presento El cerebro De este hermano Aleluya Yo te presento Cada vena Señor Del corazón En el nombre De Jesús Solamente Di la palabra Señor Y ellos serán Sano En el nombre De Jesús Espíritu De enfermedad De esos cuerpos En el nombre De Jesús Con la autoridad Que tú has delegado A la iglesia Por eso decimos Fuera Fuera en el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ellos reciben Sanidad Aquellos que están A través de los medios No importa Que tan lejos Estén Ellos también Reciben sanidad Ellos también Reciben liberación Aleluya Y te damos Gloria y honra Porque solamente Tú lo haces Restaura los matrimonios Prove empleo Señor Trae liberación Esos cuerpos Que son atormentados Por espíritus Del diablo Aleluya Aleluya Solamente En ti Señor Aleluya Encontramos paz Y descanso Solamente De ti Proviene la sanidad Aleluya Aleluya Y tu iglesia Te cree Y tu iglesia Te clama Aleluya Y te damos Gracias Gracias porque Sabemos que Tú siempre Nos escuchas Señor En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Déselo fuerte Al Señor Pueden sentarse Queremos seguir Con las actividades Que resta De esta semana Recordamos Que los martes Tenemos clase De nuevo creyente A las 6 y 30 Y ya Entramos A nuestra tercera Semana Del discipulado Del discipulado A las 7 y 30 Este es el último martes Que usted tiene la oportunidad De integrarse Si no lo ha hecho Amén Los jueves Como todo jueves Jueves de unción y poder A las 7 de la noche Un culto similar a este Gloria a Dios Los viernes Tenemos nuestras actividades Regulares De los hombres Y las mujeres Las mujeres En el segundo nivel A las 6 de la tarde Y los hombres Se reúnen En el primer nivel A las 6 y 30 Aquí en el templo Gloria a Dios Los sábados A las 7 de la noche Están los jóvenes VIP Pero los jóvenes VIP Mañana están de campamento Ya usted sabe Hay euforia Que eso no tiene ejemplo Gloria a Dios Pero si sabemos Que el Espíritu Santo Como en cada campamento Se va a glorificar Van a ser jóvenes Transformados Por el poder Del Espíritu Santo Pídenle al Espíritu Santo Que ustedes quieren Tener una experiencia Con él Amén Que ya el campamento Pasado pasó Este es nuevo Hay una nueva unción Para usted Gloria a Dios Como los solteros Se reúnen A las 7 y 30 En el segundo nivel También los sábados Y los domingos Nuestras actividades regulares Nuestro primer culto evangelístico A las 8 de la mañana A las 9 En el segundo nivel Tenemos la clase De nuevo creyente Nuestro segundo culto evangelístico Empieza a las 10 y 30 Gloria a Dios Entonces a las 4 de la tarde Del mismo domingo Hay escuela bíblica Gloria a Dios Y a las 5 Inicia nuestro tercer culto evangelístico O sea que usted no tiene excusa Para decir Ay no pude Porque hay diferentes horarios Amén Congréguense hermano Que la palabra lo dice Con lo que sigue Con nuestro pastor Dios le bendiga Con la parte que continúa Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Sonríale a alguien Y dígale Cristo vive en mí Aleluya Es para que sepan Por qué tú estás sonriendo No es una sonrisa Es fotografía Usted ha visto Cómo son las sonrisas De fotografía ¿Verdad? La gente está muy enojada Y de repente Solo es para la fotografía No Nosotros Porque Cristo Vive En nosotros Amén Quiero Invitarle A inclinar su rostro Vamos a Para presentar Ofrendas Al Señor En esta Hora Padre Ante ti Queremos traer Ofrenda de agradecimiento Ofrenda de testimonio Ofrenda de fidelidad Presentamos ante ti Diezmos Ofrendas y primicias Siempre Que tenemos la oportunidad Porque De ti Reconocemos Que viene todo Comenzando con nuestra vida Comenzando con todo Lo que somos Y tenemos Ofrendamos Ofrendamos con gozo Señor En esta hora Lo hacemos de corazón Para que sea Una ofrenda Agradable Ante tu presencia Por Cristo Por Cristo Ellos son misioneros Ellos son misioneros Que Vienen Por lo menos Una vez al año Y Nos acompañan Por acá Bendiciendo Algunas de nuestras Comunidades Más carenciadas Y siempre Y siempre cuentan Con dos Colaboradores De aquí Del patio Mr. Toribio And Mr. Robinson Mr. Robinson Hamilton Son dos Mr. que tenemos Acá Verdad Que Acompañan Al hermano Slade En esos Recorridos Que Dios Los bendiga A todos En esta Hora Bueno El hermano Abraham Rosario Moreta Usted sabe Que El 80% De los dominicanos Están pedidos Y bueno Al hermano Rosario Abraham Le tocó Donde está Abraham Yo quiero Presentarlo Porque ustedes Quizás no lo van A ver Por un tiempo El señor El tiene Un testimonio Poderoso De lo que Dios Ha hecho En su vida Súbete aquí Abraham Para que te vean Más El contó Su testimonio En la televisión No sé cuánto Lo llegaron A ver Y De verdad Que A mí me Impresionó Lo que Dios Hizo En su vida Y damos Gloria al señor El señor Aquí en la iglesia Lo ha restaurado Ha hecho De él Un hombre De éxito Y Y bueno Se nos va Y Cuando tú vuelves Por aquí Abraham Pronto Bueno Él volverá A darnos vuelta Verdad Y Y demás Pero Dios ha sido bueno Y cuando Satanás Tenía su vida Destruida El señor Lo levantó Se atravesó En su camino Y le ha dado Sentido a su vida Amén Así que Lo vamos a extrañar Y yo quiero Que usted No llore Por él Sino que Celebre su victoria Que Dios te bendiga Abraham Bueno Y tengo también Una parejita Que se casa Porque tenemos Dos bodas Esta semana ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Los papelitos Los jóvenes Corderos Sedano La boda De José Alberto Y Yuli Esther ¿Están por ahí? Aleluya Gloria a Dios ¿Quién quiere Que le toquemos La música? Yo quiero Mire hermano Yo quiero tocar Esa musiquita Tócame la Feli Otra vez Yo quiero tocar A las 8 A las 9 A las 10 A las 11 Aquí Estos jóvenes Son jóvenes De nosotros Ellos son callados Sencillos Y tranquilos Pero Ya hace un tiempo Han estado En su proyecto De matrimonio Y el Señor Lo ha bendecido Y yo quiero Que oremos Por ello ¿Verdad? Para Gloria a Dios Para que le vaya Bien En su Proyecto De matrimonio Y Y yo tengo Que preguntarle A Yela ¿Tú eres? Yuli Tú eres Yulay La otra es Yelay 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 Entonces Entonces Yo quiero Que muchas solteras De la iglesia Hablen con Yelay Yulay Porque Dios La bendecido A ellas Las dos Se han casado Si son como Las hijas De De Mota De Alejandrina Mota Y Alejandrina Ellas tienen Que dar charla Aquí A unas cuantas Personas porque Dios le ha puesto gracia, ¿verdad?, y le ha dado esposo y esposa a estos hermanos. Vamos a orar por ellos. Padre, te presento a estos jóvenes que en obediencia al orden establecido en tu palabra para formar familia, ellos van a formar familia este fin de semana. Declaramos tu bendición sobre ellos, Señor. Ayúdalo, dale sabiduría, dale entendimiento, dale amor y comprensión para que ellos puedan desarrollar una relación fructífera, exitosa y que puedan servir de testimonio para el mundo. Pedimos tu cobertura para ellos, Señor, y que tengan un matrimonio bendecido para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Así que si usted a partir del lunes lo ve viviendo junto, ¿oyó? No peque. Hay algo aquí que no está bien con este micrófono. Que Dios bendiga. Yo oro por la juventud. Estoy orando para que los jóvenes se casen y lo hagan en buen tiempo porque los días están muy malos y peligrosos y tenemos que cubrirnos, ¿verdad? Que Dios está poniendo nuestras vidas bajo la cobertura de Dios. Yo quiero que te ponga de pie en esta hora. Gloria a Dios. Hay una alabanza que estuvimos cantando durante Abriendo los Cielos. Santo Jesús, yo quiero que la cantemos. Yo quiero que tú la cantes con el corazón en esta noche. Aleluya. Yo quiero que tú la cantes con el corazón en esta noche. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de Dios, santo es el Cordero de Dios, digno de Dios. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Aleluya. Permíteme. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies. sensores. Permíteme. Permíteme. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies. tus pies y arme tus heridas Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza que sería de mí que sería de mí si tú no estás hay gente que cuando uno canta cánticos como este dice ¿por qué tanto sentimiento en lo que cantan? algunos pudieran pensar que nosotros tenemos baja autoestima o falta de reconocimiento de nuestra condición o de nuestras cualidades humanas pero lo que estamos reconociendo la grandeza del Señor en nuestras vidas yo quiero cinco de los hermanos que se bautizaron que puedan venir a testificar lo que el Señor hizo para su salvación quiero cinco que vengan voluntariamente aquí treinta segundos solamente yo solo advertí que iba a llamar a algunos aleluya muévete muévete donde está quiero cinco de los hermanos que se bautizaron el sábado aleluya dice la pastora que el esposo de Sista que venga y Sista también aleluya aleluya me faltan tres lo voy a ir a buscar en la multitud aleluya corran aquí Señor aleluya gloria a Dios me faltan dos por lo menos dos de los que se bautizaron el sábado pasado aleluya donde están me falta uno aleluya solamente es responderme sobre tu salvación es lo que te voy a preguntar que pasaba con tu vida cuando Cristo Jesús te llamó vamos a comenzar con los que están aquí yo quiero que ustedes se suban porque no se ven después pónganse aquí arriba por favor porque estos son unos cultos que salen por televisión y por cámara y es bueno que la gente vea quienes están aquí dime ¿cuál es tu nombre mi hija? Jamie Ramírez Jamie Jamie ¿por qué te convertiste a Cristo? Dios bendiga a todos este decidí venir no por dolor sino porque ya tenía el conocimiento de que Dios existe y tengo mis dos bebé que necesito llevarlo por el buen camino eso es una decisión sabia en buen tiempo ahora ¿fue fácil para ti llegar hasta aquí convertirte y bautizarte en las aguas? ni fue ni todavía estoy peleando estoy batallando muchísimo y tuve que tomar decisiones para seguir el camino amén pero está aquí como un testimonio de la gracia y la misericordia del Señor yo no te voy a preguntar tanto como a Jamie pero dime ¿cuándo por qué te convertiste a Cristo? Dios le bendiga mi nombre es Jonathan David yo vine al Señor por dolor yo vivía una vida muy vacía y triste y trabajé en un crucero y me enfermé eh tenía unos dolores muy fuertes y yo creía ya que yo no tenía salvación pero el Señor hizo el milagro Aleluya gloria a Dios dime ¿por qué te convertiste a Cristo? bueno yo me convertí en un cuando yo me convertí en un como decir que mi esposo era alcohólico sabes que mi esposo era alcohólico y elérico y me sentía casi loca ya desesperada tenía siete años casada con él o sea en un sentido era buenísimo porque era más que un padre para mis tres hijos y era buen esposo a la vez pero a pesar de ser incrédulo que no creía en Dios creía el Dios de no sé decía que el hombre era formado por el mono por la ley de Mendelier no sé y muchísimas cosas entonces el pastor acá hizo una o sea una campaña ya en el 10 de Comayaza mi mamá me invitó o sea yo vivía aquí en la Romana yo no quería ir no quería ir el esposo me decía que tú vas para que te mencionen el Cristo el Cristo porque él le tenía como odio a Cristo no sé entonces yo escondida dije no voy donde mi mamá y me fui para la campaña entonces mi mamá que tiene muchos años en el Evangelio y una hermana mía me estaba insistiendo que pasar y que pasar y yo no quería no quería porque como que no sé como el enemigo como que no me dejaba pasar entonces cuando usted puso a lo que ya habían pasado a ser profesión de fe yo sin darme cuenta entonces le dije a mi mamá ya lléveme porque ya la hice sin darme cuenta gloria a Dios eso fue cuando fuimos hace algunos años al 10 de Comayaza hace ya varios años de eso gloria a Dios y hasta ahora vino para vencer gloria a Dios bueno aquí está Sista y su esposo ya Sista se bautizó en la cosecha pasada ahora Sista cuál era tu petición delante del Señor Aleluya Dios bueno muy bueno conmigo y Dios es real una de mis peticiones yo vine vine el año pasado abriendo los cielos nada más venía dos días y mi primera petición era que yo fuera cristiana porque yo no quería morirme fuera del Evangelio la segunda petición era que mi esposo o mi marido porque no era mi esposo fuera cristiano luego mis hijos que yo le estoy esperando y sé que vienen en el nombre de Jesús me convertí en diciembre del año pasado ay santo y una de mis peticiones ahí ferviente era que mi esposo fuera cristiano yo tenía 10 años que mi esposo me había comprado mi anillo y teníamos 22 años juntos sin casarnos y yo le dije a él mira yo tengo que bautizarme y él me dijo cuál es el problema digo tú sabes tenemos que ser casados yo estaba asustada porque yo tenía 10 años con el anillo y él no estaba en eso y teníamos ya 22 años juntos él que debe de dar su testimonio tenía pensado bautizarse convertirse en un domingo y vino un jueves porque él venía más a la iglesia que yo ya él era familia de aquí yo no él era primo de la iglesia y un día él dijo él no ese día yo le había dicho siempre yo le decía a mis amistades yo me voy a convertir y yo me voy a convertir y en eso duré años diciendo en la mitad de mí me decía tú me tienes harta con eso tú no te vas a convertir y yo ya ustedes saben andadera y gozadera cuando vine a convertirme porque yo sé que uno no debe de hablar mucho de las cosas porque el demonio escucha vine tranquilita le dije al negro yo voy para la iglesia y vine sola sin él y pasé y me convertí gracias señor que es lo mejor que yo he hecho pero mi negro quería convertirse un domingo y él vino un jueves y estábamos sentados de aquel lado y el señor usted había dicho hay victoria agárrenla ese jueves ay santo gracias señor pastor y yo agarré mi victoria mire mírelo aquí aleluya aleluya yo creo que ya sí está testifico por usted casi sí sí Dios bendiga el señor es bueno como dijo mi esposa yo era primo yo tenía viniendo aquí a la iglesia cerca cerca de seis años y no tomaba la decisión y el día que tomé la decisión el pastor estaba haciendo el llamado yo dije yo me voy a convertir tardía y bueno dije que ya definitivamente ese día era entonces en mi mente comencé a pensar si yo me muero ahorita si yo me muero ahorita yo me voy allá y eso comenzó así a ministrarme de que me iba a morir me iba a morir y no pude dije no no pero yo si me voy a morir en cualquier momento debo de pasar y pase ese día la gloria sea para el señor amén pueden sentarse santo jesús santo santo es el cordel cántalo digno de mi alabanza que sería que sería de mí si tú no estás permíteme permíteme adorarte levantar mis manos permíteme decirte lo mucho que te amo permíteme alabarte alabarte pondrame a tus pies repuñarme en tus heridas Jesús de Nazaret permíteme permíteme adorarte levantar mis manos permíteme decirte lo mucho que te amo permíteme adorarte mostrarme a tus pies refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret aleluya 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 oh jesus te alabamos señor en ese ambiente de adoración a dios dejamos 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 con ustedes al portador del mensaje nuestro hermano a mauris telemaco con nosotros aleluya aleluya alguien alguien dice amén alguien sabe que dios es bueno aleluya aplaudo a su nombre que bueno es el señor aleluya gracias señor dale gracias ahí donde tú estás señor gracias gracias por la muerte gracias por el sacrificio de tu hijo señor gracias por la vida señor vamos a ver haz memoria haz memoria haz memoria de lo que dios ha venido haciendo contigo si estás aquí hoy es porque su gracia es porque su amor se ha derramado sus oídos sus ojos se han inclinado hacia tu casa hacia las calles donde has caminado haz memoria y dale gracias señor gracias señor gracias yo te digo gracias señor en tierra en aire en mi habitación en todo lugar señor ahí estás conmigo señor gracias por tu espíritu santo que me reprende gracias gracias porque me redargulle gracias porque me corriges gracias porque señor me das entender lo que está mal en mi vida señor gracias 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 tenemos fuerzas señor y si alguna victoria hemos obtenido señor no nos queda otra cosa que darte gloria a ti que darte honra señor si si hoy tenemos vida señor es por ti porque tu palabra dice que estábamos muertos señor y muertos no podíamos hacer nada más tú estando muerto dice que nos diste vida juntamente con tu hijo amado padre amado gracias haz memoria haz memoria y dale gracias a ti la gloria señor vamos a hacer uso de tu palabra en esta hora dios señor ayúdanos con temor con temblor señor aleluya de parte tuya delante de ti voy a hablar señor y lo hago señor aleluya consciente de que que ningún mérito humano señor que de ninguna forma señor podría yo estar aquí parado señor por mis propios méritos sino que tu misericordia que tu amor señor sea derramado sobre mí sobre mi familia sobre nuestro ministerio y nos ha dado los dones señor y este don de evangelizar de predicar lo queremos utilizar señor para el beneficio de la obra señor para la edificación de los santos y la salvación de los perdidos señor y dale ánimo a lo que están necesitando ánimo señor y decirle que hay esperanza en Jesús tu hijo amado y que tu espíritu santo está aquí en esta noche dispuesto a convencer de pecado de justicia de juicio señor para llevarnos a ti a ti la gloria señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios abran sus biblia hermanos hechos capítulo 3 versículo 19 adiós y a la gloria adiós y a la honra en esta noche amigos amigos lo que están aquí presentes lo que me ven lo que me escuchan Dios tiene palabra para ti en esta hora y no fuera posible si él no te hubiese traído a este lugar cuando lo tengan todos con un amén me confirman que están en hechos capítulo 3 versículo 19 gloria a Dios dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo está hablando el apóstol Pedro y le dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados punto y coma para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio pueden sentarse gloria al Señor para siempre reciban saludos de mi familia una vez más soy extranjero dentro de mi casa la última vez le di la noticia de que mi hijo se había graduado de bachillera ahora la próxima noticia es que mi hijo ahora es pelotero lo firmaron los doyes de los ángeles es decir si ustedes ven a maury telemaco no piense que fue que me active no es a maury telemaco júnior que es lanzador de los doyes de los ángeles cuando ustedes me vean a mi testificar y decir que Dios es bueno y me ven tirado ahí créanme es porque yo he visto la bondad de Dios period así es ni más ni menos soy testimonio de que Dios nos ha bendecido nos ha cuidado y con lazos de amor nos ha traído momentos que tal vez pensamos salirnos a derecha salirnos a la izquierda pero el con lazos de amor nos trajo porque para propósitos eternos nos llamó el Señor hoy ya retirado hace ya 10 años que salí del béisbol ahora que estoy viendo todo cuando veo mi vida atrás cuando veo mis primeros años en el béisbol cuando veo todo todo digo yo wow Señor tu mano tu mano tu mano porque pudo haber cambiado la historia por decisión mía en algún momento yo pude haber dañado el plan de Dios pero él no lo permitió y hoy estamos aquí para hablar su palabra en esta noche quiero predicar los minutos que me tocan en esta noche bajo un tema que parece una paradoja en sí mismo pero al final ustedes me van a entender y podremos salir de este lugar glorificando y exaltando el nombre del Señor y el tema que quiero hablar es el arrepentimiento es una bendición usted le puede decir algo y dígale el arrepentimiento es una bendición para poder entender este tema y ver porque elegí un solo versículo del libro de los hechos tendríamos que entender quién está hablando y por qué le está hablando a quién le está hablando el apóstol Pedro y para poder tener un una un picture una foto más clara tendríamos que ver los versículos 12 hasta llegar donde leímos en el 19 el apóstol Pedro ustedes conocen la historia de que él iba junto a Juan a orar y que allí algo grande sucedió nosotros hemos cantado de ese capítulo nosotros hemos predicado de ese capítulo pero muy pocos de nosotros nos hemos enfocado en lo que Dios me ha dado en esta noche para que nos enfoquemos en muchas ocasiones escuchamos de la sombra de Pedro escuchamos que Pedro le dijo mira yo no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate esa declaración a Pedro y a Juan le trajo problemas esa declaración que Pedro y Juan hicieron para que aquel hombre paralítico por muchos años ahora estaba saltando de alegría estaba glorificando al Dios de los cielos y vinieron y se reunieron alrededor de Pedro pero Pedro tenía bien claro cuál era la misión que Dios lo había enviado dice el versículo 12 del capítulo 3 viendo esto Pedro le respondió al pueblo que vio Pedro de que ellos habían venido y lo habían asido a Pedro y a Juan y al cojo también que él había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórticos que se llama de Salomón viendo esto Pedro que ellos habían venido le respondió y le dijo varones israelistas a quien le está hablando a quien a los israelistas le dice por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre él lo está reprendiendo le dice el Dios de Abraham se lo deja en claro quién fue que había hecho el milagro el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo pero no se queda ahí le dice a este óyeme bien empieza Pedro a acusarlo le dice a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando este cuando Pilato ya había resuelto ponerle en libertad la cosa se empieza a poner seria ahora ellos vinieron para ver un milagro pero se llevan la sorpresa de que hay un hombre revestido del poder de Dios que está dispuesto a declarar el mensaje de Dios para ellos y le dice ustedes en el versículo 14 del capítulo 3 mas vosotros lo negaron negaron a quien al santo aleluya al justo y pediste que se diese se os diese a un homicida y dice el 15 ahí es que se pone más serio le dijo asesino y ustedes lo mataron al autor de la vida a quien Dios hoy nosotros decimos que lo ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos de que el resucitó y por la fe en su nombre ahí está este hombre que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre que su nombre tiene poder para sanar a su nombre sea la gloria y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ahora dice el versículo 17 mas ahora hermanos yo sé que por ignorancia ustedes no sabían lo que estaban haciendo por esto Cristo dijo padre padre perdónalos porque no saben lo que hace y es lo que está citando el apóstol Pedro y le dice ustedes lo hicieron por ignorancia más ahora hermanos pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Cristo Jesucristo había de padecer y ahí le dar el versículo que leímos así que sabiendo ustedes que lo negaron sabiendo ustedes que pidieron que soltaran a Barrabá y que lo crucificaran a él sabiendo ustedes que lo mataron al autor de la vida sabiendo ustedes que él ha resucitado de entre los muertos sabiendo ustedes que el nombre de él tiene poder para hacer milagro sabiendo todo eso yo le digo en esta hora que se arrepientan y se conviertan porque han cometido pecados grandes te dice así que es decir por lo que ya yo les he dicho a ustedes arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor que tiempos de refrigerio para que su alma que está cautiva su alma que está sedienta del cielo de la única manera que puede descender algo que puede traer paz es el perdón de Dios pero tiene que haber dos cosas que se arrepientan y que más y que se conviertan el arrepentimiento es que una bendición pero los días que nos ha tocado vivir esta palabra ya no aparece queremos ser bendecidos la gente viene a la iglesia ustedes le pregunta de 100 personas a que tú vienes para la iglesia a buscar una bendición y tal vez fue lo que fueron aquellos hombres a ver lo que estaban lo que estaban haciendo aquellos apóstoles y fueron a buscar una bendición tal vez que Dios quiere que nosotros hablemos en esta noche esta palabra estas dos palabras arrepentimiento y bendición como le decía ahorita es un hecho que parece contradictorio a la lógica que como yo me voy a arrepentir para que pueda obtener bendición no eso no no es así pero el arrepentimiento ha sido hoy día llamada la palabra olvidada por la predicación positiva ustedes gracias a Dios que estamos en esta iglesia que aquí no tal vez no vemos como lo vemos en otros lugares que tú todo lo puede y nos hacen creer que podemos alcanzar la luna y bajarla y ponerla a los pies de nuestra familia con el positivismo pero no quieren llamar a la gente al arrepentimiento si alguien me está escuchando en esta noche usted diría pero es una palabra como pesimista no no es pesimista porque fue una palabra que ha estado en el corazón de Dios estuvo en el corazón de los apóstoles estuvo en el corazón de los profetas y el mismo Cristo Juan el Bautista la utilizaron y en esta noche he sido llamada para llamar a la gente que me están escuchando que me están viendo al arrepentimiento el autor Kerry Skinner escribió un libro titulado El Gozo del Arrepentimiento y él dice en su libro la siguiente frase dice un cambio se ha producido en nuestra cultura cristiana contemporánea una salida tan contraria a la escritura que una alarma debe sonar en muchos sentidos el cuerpo de Cristo ha abandonado el mandato bíblico de arrepentirse definiendo el proceso como algo negativo como algo gravoso porque el arrepentimiento tú tienes que hacer memoria regresar y la psicología moderna habla que la regresión eso es malo yo no soy psicólogo porque no he ido a ningún centro a estudiar pero para tú poder arrepentirte debes regresar y saber hacer memoria de las cosas que hay en tu vida para poder arrepentirte y poder convertirte a su nombre sea la gloria dice el pastor Boone de una iglesia en Mississippi escribió el libro también que pasó what happened with repentance que pasó con el arrepentimiento que ha pasado porque lo hemos sacado de los púlpitos porque lo sacamos de la predicación porque que cuál es la razón what happened with repentance porque hoy queremos predicar la fe sin arrepentimiento y lo vemos que muchos han querido llenar sus iglesias con personas que dicen conocer a Jesucristo en el poder pleno de la salvación pero sin embargo no hay una señal de arrepentimiento en sus vidas no hay una señal que me diga que esa persona está arrepentida de su vida pasada porque cuando tú si estabas en la vida antigua y por ejemplo tocaba en los piano bar y en los piano bar tenías una copa pero luego tú declara que eres arrepentido pero dos años tres años luego sigues tocando en el mismo piano bar con la misma copa con la misma persona no hay arrepentimiento eso por ponerle un ejemplo nada más no me tiren piedra por favor soy de esta casa pero hay una palabra del corazón de Dios para la iglesia hay una palabra del corazón de Dios para los amigos que esta iglesia no se va a llenar porque tú te queremos aquí no si vas a estar aquí debes caminar como la palabra de Dios dice que hay que caminar arrepentido y convertido de otra manera no te queremos aquí espero que alguien me esté entendiendo en esta noche al escuchar al pastor hablar el domingo en la mañana ya había escrito el tema del mensaje hacía como nueve meses lo tenía escrito en la parte de atrás de mi biblia que decía el arrepentimiento es una bendición y cuando escuché al pastor que iba a iniciar una serie acerca de las lesiones de la iglesia apostólica y que le provocó a ello que fue lo que causó ese gran crecimiento y esa explosión de la iglesia apostólica y él hablaba de que la unidad él hablaba de que la obediencia y hablaba de que la llenura del Espíritu Santo ayudó a que esa iglesia pudiera tener el impacto que hoy nosotros fuimos impactados aún por lo que ellos hicieron aquel entonces pero si ustedes se fijan esa iglesia que estaba unida esa iglesia que era obediente esa iglesia que estaba llena del Espíritu Santo tenía un mensaje y ese mensaje era que llamaban a los hombres a que se arrepintieran y ese es el mensaje que la iglesia de hoy y no nos pusimos de acuerdo el pastorillo la iglesia de hecho de los apóstoles el mensaje de ellos no era la prosperidad no era que Dios te va a dar casa no era que ven y siembra no era que ven y haga intercambio con Dios es arrepiéntete conviértete para que ven en tiempos de refrigerio de la presencia del Señor si quieres tiempos buenos si quieres tiempos agradables tienes que arrepentirte tienes que convertirte de tus malos caminos tu proceder no es correcto y eso está deteniendo que los cielos se abran en favor de tu vida usted diría pero los que están allá afuera los impíos prosperan no te preocupe a ellos le va a llegar su día el sol sale para justos e injustos déjale ese problema a Dios por el que quiera andar en su pagamundería que ande pero tú y yo busquemos andar arrepentido y convertido todos los días de nuestra vida si le va a aplaudir apláudele fuerte al Señor ay y debemos estar preocupados porque este era el fundamento de ellos que le permitió el crecimiento pero por qué por qué porque ese era el tema principal arrepiéntanse y ellos llamaban a los hombres no importa el rango que tuvieran pero nosotros nos impresionamos si es gerente yo no le puedo decir arrepiéntete si es gerente o sugerente o que se yo no Dios lo que quiere es que una relación contigo venga a la iglesia y no 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 arrepiéntase and that's it you need to repent I don't care who you are you understand that English también a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya oígame oígame los apóstoles ellos estaban dándole seguimiento a una serie era una serie la predica era la serie Juan lo predicó en Mateo capítulo 3 versículo 1 dice en aquellos días vino Juan el bautista predicando en el desierto de Judea y diciéndole a la gente que le decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el llamado al arrepentimiento es real y no podemos dejarlo atrás Cristo vino dice Mateo capítulo 4 17 saliendo del desierto saliendo debe ganar en la batalla al diablo su primer mensaje fue este desde entonces comenzó Jesús a predicar iniciando su ministerio léelo saliendo del desierto voy ya lo prepararon ya lo capacitaron no no era porque él necesitaba capacidad humana porque él era 100% Dios pero acababa de pasar un proceso de 40 días de ayuno y oración de enfrentar al diablo cara a cara y cuando desciende de allí su primer mensaje es este dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado tú quieres ser predicador predica y dile a la gente arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos está aquí el reino de los cielos está y se ha manifestado en nuestra vida oh oh estamos queremos impresionar tanto que a veces queremos hacer un bosquejo de 10 15 páginas no para tú ser predicador el predicador más grande se llama Juan el Bautista aleluya pero él entendió de que él necesitaba decirle a la gente esta palabra arrepiente arrepiéntete arrepiéntete aleluya hay gente que entiende que están bien no no están bien arrepiéntete Cristo le dijo arrepiéntense entonces si ellos lo hicieron porque nosotros debemos cambiar el mensaje de la predicación sobre este tema tan importante para Dios si somos de Dios tenemos que hacer las cosas de Dios importantes para nosotros pero alguien ha querido borrar esta palabra porque entiende que es nociva es mala no no es mala si te va a traer tiempo de refrigerio es buena alabado sea su nombre para siempre el arrepentimiento yo creo que si vamos a declarar todo el consejo de Dios no importa donde me toque predicar si lo voy a predicar completo debo o tenemos nosotros que volver al mandato bíblico del arrepentimiento no hay forma de que usted predique o sea un predicador exitoso a la manera de Dios ustedes lo pueden ver llenando multitudes con iglesias grandes pero eso no quiere decir que son exitosos a los ojos de Dios porque han sacado la palabra arrepentimiento y que es el arrepentimiento usted diría usted ha hablado de arrepentimiento déjame darte una definición de esta palabra arrepentimiento es un cambio de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios yo dije una dice un aspecto o un cambio de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios óigame bien lo que da como resultado el apartarse del pecado y acercarse ¿a quién? si me arrepiento ¿me aparto de qué? y me acerco ¿a quién? me están siguiendo dice y apartarse de este dice apartarse del arrepentimiento es imposible pero cuando el arrepentimiento llega dice el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador yo no si te arrepentiste de verdad afecta la totalidad de tu vida te afecta en el trabajo te afecta en el matrimonio te afecta en todas las áreas de tu vida yo no puedo concebir de que alguien que dice que está arrepentido y le hable mal a su esposa todavía y la pise como que un trapo de cardero ¿saben los carderos? que están quemados por un lado están negrecitos y lo tiran así tratan a las mujeres y mujeres que no respetan a su marido pero aquí estoy arrepentido usted no está arrepentido ni está arrepentida nada tal vez no está pecando o lo que usted le llama pecado verdad porque tenemos un código porque la biblia dice que someta a su mujer a los maridos y marido tratarla como vaso más frágil cuando usted viola uno de esos de esos principios usted está en pecado ah porque entendemos que pecado nada más es adulterio fornicación que se yo no cuando usted es un hijo desobediente usted está pecando también hello cuando cuando usted le roba a las horas al jefe para estar chateando en facebook usted está desobediente también es que es que cuando tú estás arrepentido yo le dije que afecta tu vida total fue lo que yo dije me entendieron verdad no no te va a afectar cuando venga los jueves aquí unción y poder y los domingos no tiene que afectarte el lunes en la empresa el martes en la casa el miércoles donde quiera que tú vayas en la guagua en el carrito en la guagua de los mulos con esos choferes que son ellos me están escuchando hay muchos choferes de esos que no son fácil pero cuando tú has arrepentido tú ora por ellos voy a orar por ti chofer pero no debiste meterte ahí pero usted quiere decir otra cosa pero acuérdate tú estás que arrepentido porque si alguno está en cristo las cosas viejas pasaron ustedes lo saben entonces porque no lo ponemos en práctica y es lo que Dios nos está llamando you know it I know it we know the Bible conocemos la Biblia sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer pero hemos tipificado pero cuando tú tienes el conocimiento de que es arrepentimiento el parecer el respeto al pecado y a Dios cuando tú sabes el arrepentimiento dije que impacta toda tu vida hay mucha gente y pensaba en esta eh analogía hay mucha gente que quieren donquear por ejemplo ustedes conocen el basquetbol ¿verdad? la gente donquea con la pelota ¡bah! pero para donquear tú necesitas tener una buena un buen despegue o ser bien alto pero hay gente que quieren bajar el aro mejor prefieren bajar el aro y se tiran una foto como que están donqueando tú lo ves que está donqueando pero no fue que donquearon con el estándar de la NBA fue que lo bajaron a mini ball ¿verdad? ¿qué se llama? ¿verdad? los mini cuchis los bajitos los juveniles pero está donqueando y así han querido caracterizar o categorizar la santidad de Dios y que una cosa es pecado y otra cosa no es pecado no pecado es pecado cuando estamos en desobediencia lo único que puede sanar el pecado es que te arrepientas es que te conviertas para que puedan venir tiempos de refrigerio porque el arrepentimiento es que una bendición vete a tu casa hoy cuando cuando tú tengas que arrepentirte de algo míralo como una bendición míralo como una bendición te dirían de que privatele majo está hablando mucho inglés es que estoy en el United State señores si hermanos así es que tú tienes que vivir cuando tú empiezas a vivir la vida cristiana de esa manera no hay forma y que vienen los demonios puede venir el mismo diablo tú sabes quién es Dios tú sabes quién eres tú que eres pecador que necesitas a Dios y que él promedió el medio para llegarte a él cuál es el medio hay un solo mediador se llama Jesucristo se llama Jesucristo y él llama que nos arrepintamos en esta noche a su nombre sea la gloria oh oh hermanos qué es entonces para qué es para quién es el arrepentimiento para quién es para todos los hombres Pablo se lo dijo cuando estaba allá en Atenas capítulo 17 versículo 30 él llegó y vio todas esas imágenes y él quedó impresionado ustedes wow qué religiosos son ustedes que tienen hasta una imagen de un Dios que ustedes no conocen pero tengo algo que decirle ahí vemos a Pablo diciendo lo mismo en Hechos capítulo 17 versículo 30 dice pero Dios habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia de su ignorancia de idolatría de su ignorancia de olvidar a Dios y hacerse otros dioses ahora manda ahora Dios manda a quiénes a todos los hombres a dónde en todo lugar a qué a que se arrepientan el arrepentimiento es para que me está viendo el arrepentimiento es para que él está aquí presente el arrepentimiento es para que está en el carro el que está en la cárcel en el hospital Dios manda en todo lugar a todos los hombres esto es serio pero por qué no le prestamos atención dice ahí quién fue que mandó Dios y Dios está por encima de quién de todos y él manda ahora cuando es el tiempo que estoy a arrepentirme es ahora hoy Dios te dice arrepiéntete hay tiempo bueno para ti para tu familia aleluya que aún en pruebas hay dificultades pero hay cosas que tienes que arreglar conmigo Dios te dice en esta noche arrepiéntete para que no seamos cristianos superficiales modernos no podemos dejar el arrepentimiento atrás debemos involucrar la mente en el arrepentimiento las emociones también y la voluntad usted diría cómo así hermano Maury la mente cuando involucramos la mente para saber que estamos verdaderamente arrepentidos dice el verdadero arrepentimiento comienza con un entendimiento del pecado y fíjese bien porque ustedes ven la gente en los tribunales por ejemplo que lloran y se duelen cuando están esperando cuando están en cohesión ¿ustedes saben por qué? porque saben que le van a echar 30 años porque tienen un conocimiento natural del pecado ellos saben que ese pecado le va a producir una consecuencia pero si el hombre pudiera pecar y las consecuencias pudiera evitarla este conocimiento natural del pecado no vería ningún problema en que fuera cometido el pecado nada maté uno lo maté y ya robé verdad pero cuando saben que mataste te robaste atracaste y te agarraron a ellos les duele pero no les duele porque entendieron realmente su mente no entendió lo que ellos acabaron de hacer ellos están dolidos porque lo van a mandar para Cucama no es así que le llaman allá verdad si pero cuando hay un conocimiento según Dios del pecado dígame óyame bien el cual es el fruto de la revelación de que todo pecado es dirigido hacia Dios y hacia sus intereses cuando tú entiendes que cada vez que tú pecas estás pecando hacia Dios hacia su reino la cosa es diferente por eso decía lo que decía ahorita que cuando tú ves un cristiano que dice que se arrepintió y se convirtió y anda deliberadamente haciendo viviendo vida desordenada es porque no ha entendido que cada vez que peca está pecando contra Dios y hacia los intereses de Dios la Biblia habla de un hombre llamado David y él entendió contra quien había pecado cuando cometió aquel pecado y el salmo 51 lo declara muy claro y él confiesa y dice en el salmo 51 versículo 4 que dice Jehová contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos y a quien fue que él mató a Urias y le quitó la mujer y cometió barbaridades pero él pecó contra ellos cometió errores pero él entendía que el pecado mayor fue contra Dios cuando tú y yo tenemos ese entendimiento yo creo que nos va a costar enredarnos otra vez en los lazos del enemigo y para eso yo he venido yo no he venido para que me aplauda ni para que me reconozca ni no, 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 no yo he venido para hablar del corazón de Dios para decirte que tienes que tener el conocimiento según Dios del pecado y no según de a lo natural decía un pastor amigo de esta forma que muchas personas lo que le tienen miedo es al infierno no es al pecado ellos no le tienen odio al pecado no sino que al infierno que si ellos pudieran gozar de sus pecados y ser felices para siempre nunca pensarían en arrepentirse I'm guilty of that todos hemos pasado por eso rienda suelta no hay consecuencia vamos a gozar vamos bebé pero cuando verdad pero cuando hay un arrepentimiento según Dios tú dices no aunque no haya infierno yo amo a Dios por lo que Él es tú no puedes amar a Dios porque te le tiene miedo al infierno porque lo estás amando por las razones incorrectas Él los amó primero siendo nosotros pecadores voy a continuar para que nos vayamos antes de las 12 de aquí aleluya sí sí hermanos sí tenemos que hacer como David y entender que cuando hemos pecado contra Dios pecamos no solamente contra nuestros prójimos no solamente contra nuestra esposa o esposo no solamente contra nuestros padres nuestros hermanos cuando tú pecas estás pecando contra Dios hay que involucrar el elemento emocional es decir el verdadero arrepentimiento continúa con un sentimiento de tristeza de dolor por el pecado ustedes no ven cuando la gente tiene el alma cauterizada que pecan y pecan y no le duele nada ustedes lo ven en la televisión no lo maté me tiró me dio una galleta y yo saqué y le di dos ya le di para abajo porque tú dices que le pasa que le pasa a ese ser humano porque tiene el arma cauterizada y no hay señal nunca de arrepentimiento el arrepentimiento debe causar dolor dice el salmista en el salmo 38 18 dice me contristaré por mi pecado me contristaré cuando hay algo que tú sabes que estás ofendiendo a Dios que es contra la ley de Dios debes sentir esto debes sentir contristado tu corazón pero ahora el que esté contristado tu corazón no quiere decir que hay un verdadero arrepentimiento y como va a ser predicador si y el apóstol Pablo le dice a los corintos capítulo 7 versículo 9 le dice miren hermano ahora yo me gozo no porque haya sido contristado sino porque fuiste contristado para que para arrepentimiento ahí es la cosa aleluya Pablo hace una aclaración entre contristarse y arrepentimiento estas no son las mismas cosas que usted pase aquí llorando y que usted pida perdón y lloro y no hubo cambio no hubo arrepentimiento hello están aquí todavía uno puede lamentar su pecado sin arrepentirse de su pecado lo voy a repetir otra vez muchos se han arrepentido de sus pecados o se han contristado se han le han dolido se han lamentado pero no han mostrado un verdadero arrepentimiento y porque porque han vuelto a caer en que es lo mismo entonces no se arrepintieron gloria a Dios contristarse describe un sentimiento pero arrepentimiento describe un cambio tanto en la mente como en la vida del ser humano la tristeza por si sola no cumple nada no Pedro lamentó haber entregado a Jesús y se arrepintió juda lamentó haber traicionado a Jesús y se suicidó vieron dos lamentos dos contristados pero uno lo llevó al arrepentimiento y otro lo llevó a la condenación ya cerrando en esta noche debemos involucrar la voluntad solo cuando llegamos a la voluntad hermanos nos encontramos con el mismo corazón del arrepentimiento arrepentimiento es la redirección de la voluntad y esta es la verdadera bendición que he venido a hablarle a la iglesia a los amigos a los hermanos a los televidentes a los que están en sus casas el verdadero arrepentimiento se demuestra ante el mundo viviendo una vida apartada y dedicada al servicio de Dios porque es una bendición porque Dios es quien da arrepentimiento a nosotros Dios nos llama hoy hoy es el día para que tú y yo nos arrepintamos la iglesia no puede seguir no puede vivir en el mismo rumbo que viven los de afuera olvidando odiando esta palabra odiando este mandato de que debemos vivir vidas que demuestren que verdaderamente no hemos arrepentido de nuestras vidas pasadas debemos vivir así nuestros días el verdadero arrepentimiento produce un profundo odio por el pecado cuando digo odio no podemos congraciarnos a veces nos reímos a veces y lo parpamos y a veces jugamos con él y no somos tan santos que podemos decir no yo puedo llegar hasta ahí y de ahí me voy a devolver no con el pecado no se hace el pecado hay que odiarlo si usted va a odiar a algo alguien odie el pecado porque es lo que lo puede apartar de Dios alguien me está entendiendo con esto voy a cerrar el arrepentimiento oiganme bien esto oigan que tan grande es el arrepentimiento es tan grande es tan poderoso que causa alegría en los cielos y trae prosperidad en la tierra wow suena bonito verdad trae alegría en los cielos porque dice Lucas en capítulo 15 17 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que que tiene que hacer se arrepiente aquí no me dice por un pecador que consiguió una jipeta que consiguió una casa que no, no, no hay gozo en los cielos hay alegría cuando un pecador se arrepiente yo quisiera saber cuál es ese pecador o los pecadores que digan esta noche yo hoy voy a examinar mi vida y voy a decir como dijo David un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios y dijo Señor escudriñame escudriñame mira a ver si hay camino perverso y guíame Señor por el camino eterno para que tú que entiendas que estás bien porque tienes 10 años en la iglesia no esta oración debes hacerla todos los días Señor escudriñame Espíritu Santo escudriñame mira a ver lo que hay y guíame por el camino eterno porque quiero traer alegría al cielo pero también quiero que la prosperidad de Dios la bendición de Dios esté aquí en la tierra conmigo dice proverbio 28 13 dice el que incumbre sus pecados no prosperará dígalo conmigo no prosperará otra vez no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia denle un aplauso al Señor aplauda aplauda el nombre de Dios queremos bendición debemos arrepentirnos caminar conforme a lo que Dios ha dicho cuando nos arrepentimos causamos alegría a Dios al corazón de Dios pero también nuestra vida se alinea para que la bendición de Dios esté completa sobre nosotros sobre nuestra familia sobre nuestra casa sobre nuestro entorno porque va a impactar todo lo que es nuestra vida aquí hay gente en esta noche que Dios lo ha traído para escuchar esta palabra y la he dado como mismo Dios me la dio la pude organizar las ideas aleluya buscar y orar para que Dios me permitiera estar aquí en esta noche pero el fin único es que la gente que me está escuchando pueda entender lo que Dios ha querido transmitir a través de su hijo en esta noche soy su hijo soy un portador y Dios te dice que te quiere traer bendición a ti y a tu familia Padre gracias te doy en esta hora gracias por tu palabra Dios bendigo tu nombre Señor exalto tu nombre Señor lanzaremos la red para que los que han venido a buscar una bendición Señor tengan la mayor bendición de su vida que es tener un encuentro contigo Dios muchas gracias Dios en el nombre de Jesús donde están los amigos que quieran todos los amigos que digan predicador yo quiero la bendición de Dios estoy dispuesto a entregarle mi vida y arrepentirme de todos mis caminos porque quiero que mi casa quiero que mis hijos quiero que mi familia quiero que la bendición de Dios esté en mi familia y va a comenzar con tu pasar aquí en esta noche y confesarlo como Señor y Salvador y entender de que has pecado que has vivido una vida alejado de Dios quien es el primero o la primera amiga de todas las que están aquí todas las personas que no conocen a Jesucristo te invito mientras el coro canta te invito a pasar en esta hora la puerta de la misericordia está abierta hay bendición para tu familia amigo que me escucha para ti he venido a decirte el tiempo es hoy y Dios manda que todos los hombres que se arrepientan que se arrepientan que se arrepientan y mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí necesito de ti necesito de ti soy pequeño nada más me das de su paz debo todo para seguirte entra en mi casa entra en mi vida aleluya yo voy a preguntar una vez más cuántos de los amigos aquí quieren la bendición de Dios para su casa para su familia para sus hijos quieres ser bendecido te he dicho la clave si hubiese traído una oferta a los siete espacios a la bendición como hay mucha gente el agua bendita el pañuelo bendito la cruz bendita te he dicho que es un acto que debe suceder en esta noche para que puedas ver la bendición de Dios yo bendiga a este joven si le van a aplaudir aplaudanle fuerte al Señor que más que más hay más personas que necesitan y han venido buscando tú dijiste a salir yo quiero que Dios me bendiga te he dicho que Dios te quiere bendecir pero algo tiene que suceder en tu vida en esta hora y va a comenzar y lo vas a ver pasando y tomando un paso de fe diciendo hoy yo le doy mi vida le doy mi familia pero tengo que arrepentirme y dejar un estilo de vida ven mujer ven hombre ven joven ven ven el tiempo es hoy el tiempo es ahora Dios te llama y te dice ven quiero hacer la paz contigo porque te resistes donde estás tú que estás ahí me estás escuchando llámame al 809-813-4066 813-4066 y los que están aquí no tengo mucho tiempo yo ojalá todo el mundo te pueda hablar como yo te he hablado en esta noche te he dicho que Dios hay un Dios en los cielos el Dios de los cielos manda que todos los hombres se arrepientan y he venido a hablar en nombre de ese Dios y Él te dice te quiero bendecir quiero bendecir tu casa quiero bendecir tus hijos quiero entrarme en tu vida solamente tienes que aceptar recibirme recibirme es un privilegio que tú puedas decir quiero recibir a Cristo a los que lo hemos recibido ha sido lo mejor que nos ha pasado alguien dice amén a esto es lo mejor que nos ha pasado el haberle dicho Señor te recibo como mi Señor mi Salvador la fuente de mi gozo la fuente de mi salvación eres tú Jesucristo te atreves a decirle parándote decirle Jesucristo te necesito voy a cerrar pero no quiero cerrar contigo allí en el asiento te quiero ver aquí acompañando a este joven ¿dónde está? a la una aquí ¿dónde está? corre mujer hombre corre es impresionante es impresionante que alguien te diga te quiero bendecir y que tú te hagas como que no fue contigo de Dios te he dicho te quiero bendecir quiero romper cadena que por años han estado ahí yo simplemente soy el mensajero pero hay un Dios en los cielos que dice yo quiero romper todas las cadenas quiero entrar a lugares pero tienes que dejarme entrar y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entro cenaré con él y él cenará conmigo le seré por padre y él me será por hijo ¿dónde estás? a las dos ¿estás ahí? ¿estás ahí? aleluya ponte de pies ven corre amigo amigo ven ponte de pies y pasa acá a las tres voy a orar por este joven mientras mientras oro por él yo quiero que tú analices amigo amiga mujer hombre que me estás escuchando y sabes que hay situaciones hay cosas en tu vida que necesitas arreglarlas con Dios hoy y repitas esta oración y luego llames a los teléfonos que están ahí en la pantalla yo te lo voy a repetir en el 8134066 y tú le digas yo estoy repitiendo esta oración con el predicador porque necesito ponerme a cuenta con Dios Dios bendiga a estos dos jovencitos que pasan Dios bendiga Dios bendiga Dios te bendiga aleluya den un aplauso fuerte denlo fuerte aleluya que edad tú tienes 13 años es una bendición recibir al Señor como niño yo me pongo contento el otro día me encontré con el hermano Luis Agustín le llaman él es de la Rosa de Sarón el hermano Luis tiene 50 años predicando va a cumplir 90 y todavía está predicando y ese señor creo que fue en el año 83 por ahí estando yo en el Baté Magdalena ahí Dios me había llamado pues yo no sabía después fue que yo entendí que siendo un niño 5 o 6 años y él daba esa campaña que el Señor lo utiliza para hacerla y moverse yo recuerdo que aquella campaña yo pasé y recibía al Señor siendo un niño tal vez no sabía lo que hacía pero aquella tarde al día siguiente la tarde del día siguiente en el play de allá arriba allá lo que conocen el Baté había una gradería y ahí yo me pasé la tarde entera llorando siendo un niño pero no sabía por qué lloraba porque ya Dios me estaba me había convencido de que era un pecador siendo un niño pero no sabía porque ya Dios me había marcado por eso cuando pasa un niño de 8 de 10 de 5 no me importa porque Dios lo marca porque así como lo marcan los pedófilos lo ponen a utilizar drogas temprano Dios lo marca para cosas grandes y si estoy aquí fue porque Él me marcó temprano lo digo porque a veces como que no nos da emoción cuando nos emocionamos cuando pasa un adulto pero cuando pasa un niño hay la misma fiesta en el cielo hay alegría en los cielos y hay prosperidad en la tierra hay la oportunidad para alguien más que quiera traer gozo en el cielo y prosperidad en la tierra quien quiere causar ese efecto voy a cerrar yo quiero que ustedes repitan conmigo lo que están aquí lo que están por la radio repitan conmigo en voz alta esta oración Padre nuestro en esta hora reconozco que soy pecador me arrepiento de todos ellos reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando sea pasada lista yo pueda responder a mi nombre y poder estar contigo por toda la eternidad recibe mi ahora como tu hijo en el nombre de Jesús amén Padre te doy gracias por estas vidas Señor gracias por lo que están por las radios Señor gracias por lo que están en sus casas gracias Señor por lo que tú le has dicho que necesitan estar en paz contigo si quieren ver tiempos de refrigerio tiempos buenos tiempos refrescantes tú le has dicho que necesitan arrepentirse Señor porque han aceptado a Barrabá antes que a tu hijo han aceptado los deseos del mundo antes que a tu hijo pero hoy tú le has dicho que tienen que arrepentirse de esos caminos gracias por estos jóvenes Señor sellalo ahora Señor es la garantía hasta el día de la redención Señor de que son propiedad tuya Señor es el depósito es el down payment tu Espíritu Santo el sello sobre ellos desde hoy Señor hasta que la trompeta suene o ellos vayan contigo Señor lo creemos y así lo decretamos así queda establecido en la vida de ellos Señor y tú te recibes y tú te llevas toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga vayan con ellos vayan con ellos Aleluya póngase de pie iglesia Aleluya Aleluya ahorita decía miremos hacia atrás y damos gracias ahí todos venimos a la mesa del Señor unos cojean del pie izquierdo otros cojean de la pierna del pie derecho uno de la izquierda pero el único que sabe porque es una ilustración que utilizó un pastor amigo porque lo manté le cubren las piernas pero el único que sabe es el que está a la cabeza de la mesa se llama Jesús cuáles son las áreas que no están alineadas con el propósito de Dios yo quiero que hagamos una reflexión en esta hora vamos a tomar dos minutos ahí donde tú estás y no te voy a poner una canción no te voy no yo quiero que tú y yo ahí oremos al Señor y le digamos al Señor que nos escudriñe que su Espíritu Santo así como lo hizo David David estaba consciente de que Dios lo conocía de que Dios sabía quien era Él pero él necesitaba que Dios lo escudriñara le dijo Señor escudriñame mira a ver si hay camino perverso mira a ver Señor porque yo lo que quiero estar seguro de que la obra que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la Cruz del Calvario mis deseos mi vida pecaminosa no quiero estorbarla quiero vivir para Ti medita en esta hora Señor Señor tú me has examinado tú me has conocido Señor dijo Él tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos pero también has escudriñado mi andar y mi reposo Señor y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos tu mano Señor tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender Señor a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado es aquí allí tú estás si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán no aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encumbren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz ¿por qué Señor? porque tú me formaste tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré te alabaré Señor porque formidables maravillosas son tus obras Señor estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Señor no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión Señor vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron todas ellas fueron formadas sin faltar algunas de ellas cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellas Señor escudriñame Señor es el 22 examíname Señor examíname Señor examíname yo como predicador como hombre como padre como hijo como hermano como esposo como padre como empleado señores examíname hoy Señor aquí delante de la televisión delante de mis hermanos desde este altar te digo examíname Señor y conoce mi corazón Señor pero no solamente examínalo Señor sino pruébame y conoce mis pensamientos Señor pero no lo dejes así Señor Señor mira a ver si hay camino de perversidad en mí mira a ver Señor Señor mis ojos los traigo a ti Señor las miradas no agradables los pensamientos Señor las acciones Señor el trato hacia mis hermanos hacia mi mi prójimo Señor perdóname y guíame por el camino eterno Señor Señor tu iglesia te dice que nos perdones Señor si te hemos fallado y lo que hay en nuestra vida que no es agradable a ti Señor hoy saldremos de este lugar sabiendo de que el arrepentimiento es una bendición porque nos trae prosperidad en la tierra pero también trae alegría a tu corazón en el nombre de Jesús Amén aplaudan al Señor aleluya que Dios bendiga a nuestro hermano a Mauricio Telemaco por esta palabra ya vamos a terminar pero no podemos concluir sin orar por aquellos que están en necesidad el Espíritu Santo puesto en mi corazón llamar personas que tienen problemas en sus pies y yo no sé cuánta gente hay aquí con problemas en sus pies no sé si tienes el pie doblado torcido si tienes una deformación que te afecta no sé si tienes un problema en la pisada no sé si pierdes el balance al estar de pie yo no sé cuál es tu problema pero el Espíritu Santo puso en mi corazón que llame a personas que tienen problemas en los pies y yo quiero invitarlo aquí al altar para que oremos por usted cualquiera que sea la naturaleza de ese problema el Señor puede obrar en tu vida aleluya solo Dios conoce tu necesidad solo Dios conoce que te pasa aleluya y Él puede obrar un milagro en tu vida en esta hora no hay nada que sea difícil para el Señor Dios puede Él puede obrar en nuestras vidas no hay nada difícil para el Señor dile Señor necesito un toque tuyo en mi cuerpo en mis pies hoy las montañas por la fe se moverán se moverán por su poder nada es difícil para Dios nada es difícil para Dios todo es posible todo es posible todo es posible leal que creen hoy las montañas hoy las montañas por la fe se moverán por su poder se moverán se moverán por su poder iglesia extiende tus manos al altar vamos a orar aquí hay gente con problemas de deformaciones en sus pies puede haber gente con problemas de calcificación el Espíritu Santo ponía en mi corazón que iba a tocar gente con esos problemas y yo no tengo un censo de como llega la gente al templo pero el que coordina el culto el Espíritu de Dios el si sabe cual es la necesidad iglesia vamos a orar por esta gente y todos los que están por los medios que también están necesitados y quieren que Dios obre un milagro Señor Dios del cielo y de la tierra nuestro creador ante ti estamos en esta hora y te pedimos Señor que obres en favor de cada uno de los que están aquí en necesidad Señor opera milagros y sanidades en su cuerpo oh Señor los problemas pueden ser muchos los problemas pueden ser variados las razones que lo han producido pueden ser diversas pero tú eres poderoso Señor tú eres poderoso para ordenar lo que está desordenado tú eres poderoso para algo que de nacimiento vino desviado se enderece tú eres poderoso Señor para destruir lo que se ha formado y que produce dolor y preocupación opera el milagro Jesús opera el milagro Jesús opéralo en esta hora que tu Espíritu Santo toque cada vida necesitada aquí y fuera de aquí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú lo haces por fe creemos que recibimos lo que hemos pedido para contar de tu grandeza y contar de tu poder hecho está para la gloria de Dios amén 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 vete a tu asiento gloria a Dios para Dios todo es posible todo es posible hay que creer hoy las montañas por la fe La fe se moverá por su poder Gloria a Dios Vamos a despedirnos en oración Recuerden invitar amigos a cada culto Invita a tus amigos, a tu familia Aunque te hayan dicho que no doscientas veces Tú lo invita Invita a personas también Los grupos de misión de los setenta Vayan organizándose para Las invitaciones que vamos a desarrollar Para nuestro culto ya en dos semanas El culto del fin de mes en Canaan Va a ser una fiesta grande Y que va a ser nuestra quinta fiesta de esta serie Así que Invite amigos Invite descarriados Invite endemoniados Invite gente que esté esclava del vicio, del pecado Invite lo que el Señor puede obrar milagros Amén Ok Vamos a despedirnos en oración Celebrando la victoria de Dios Gracias Señor Gracias por este culto Gracias por este tiempo Gracias por Amaury que trajo la palabra Gracias por cada hermano Que dejó los quehaceres Para venir y tener este tiempo Señor Congregados juntos unánimes Recibiendo de ti Nos vamos de aquí Celebrando la victoria Calles, caminos y carreteras despejadas La iglesia de Cristo Sale y llegará triunfante A su destino Que Dios te bendiga iglesia Gracias por este evento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.